En este ejercicio intentaremos dibujar el diagrama de Bode para la función que nos presentan. Como hemos venido trabajando, lo primero que hay que hacer es determinar los factores conocidos que están presentes en esta función de transferencia. Para ello, y si determinamos las raíces de ese numerador, podemos determinar que tenemos en este caso unas raíces reales dobles. Es decir, tenemos un polo real doble que debe ser trabajado de forma diferente al polo real simple. Lo que vamos a hacer es nuevamente llevar este polo real a la función canónica, teniendo en cuenta que este factor independiente sea 1. Y la razón de que salga este 100 es simplemente que tenemos este factor 10 que está elevado al cuadrado. Por tanto, nuestro factor constante no será 1 sobre 10, sino 1 sobre 100. Bien. Visto esto, entonces, ya determinados los factores canónicos o las formas características de nuestros factores conocidos, vamos entonces a usar la utilidad de MATLAB que hemos venido trabajando, el Bode Plot Guide. Introducimos los valores de coeficientes para el numerador, en este caso serán 1. Y para el caso del denominador, pues pondremos estos valores que conocíamos previamente, 1, 20 y 100. La función, entonces, nos permitirá analizar de forma individual qué es lo que tenemos para cada uno de estos factores. Tendremos entonces que tenemos la constante, como habíamos planteado, que es 1 sobre 100, 0.01, lo que nos lleva a un valor constante de menos 40 dB, que en magnitud es esta línea constante que tenemos nosotros aquí. Y en fase, igualmente, por ser positiva, es una constante en 0. Si queremos analizar, entonces, de forma independiente, el polo múltiple que está indicado acá, vemos entonces lo primero que tenemos en cuenta es su valor de frecuencia de corte o de quiebre, que es 10, este valor que tenemos acá. Vemos entonces que a la izquierda de ese valor, tenemos un valor constante de 0, y a la derecha, a pesar de que es un factor real, no tiene una pendiente de 20 dB, sino de 40, gracias a la multiplicidad del polo. Esto es, tenemos una pendiente negativa de menos 40 dB, a pesar de que tenemos un factor real en el denominador. Entonces, para un polo múltiple, sabemos entonces que la pendiente de esta recta será 20 veces la multiplicidad, que para este caso es 2, por tanto, la resultante es una pendiente de 40 dB negativo. Para la fase, será algo similar. Sabíamos que para un polo real, la fase va a cambiar entre 0 y menos 90, pero como tenemos un polo de multiplicidad 2, ese 90 se convierte en 180 negativos, sin perderse los tres valores importantes en frecuencia que hemos venido trabajando. ¿Cuáles son? El valor de la frecuencia de corte, que es 10, la década a la izquierda, que en este caso es 1, y la década a la derecha, que en este caso es 100. Tenemos entonces simplemente una razón de cambio, de transición, con una pendiente mayor, el doble, a la de un polo simple, y que va de valores de entre 0, a la izquierda de esas décadas, y que se establece en menos pi medios o menos 180. El valor de la fase, en el valor exacto de la frecuencia de corte o de quiebre, para este caso es menos pi medios. Si combinamos los dos factores, vemos entonces que lo que sucede es que se desplaza hacia abajo, el valor de ese polo múltiple, tenemos entonces a la izquierda de la frecuencia de corte del polo múltiple, un valor constante de menos 40, y a partir de la frecuencia de corte continuamos con la pendiente negativa. La fase entonces vemos que la constante no aporta, y la respuesta en fase será entonces la respuesta en fase del factor real, ubicado en el dominador, de multiplicidad 2. Lo importante entonces en este ejercicio es tener en cuenta qué incidencia tiene la multiplicidad de un factor real, sea un polo o sea un 0, en el desempeño del sistema.